¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fue la Goli! ¡Bienvenido a Subcombe! ¡Dual Loque! ¡Bienvenido chicos! ¡A esta grandísima serie! ¡Vamos a continuar! En fin, compañeros de la Metalurgia, vamos a continuar después del episodio de ayer que fue, sinceramente, bastante bueno porque intentamos, bueno, intentamos, no conseguimos lo que viene siendo una medalla sin perder ninguna vida. Así está el equipo completo, el equipo nuestro. Actualmente tenemos a Ciro a nivel 34, que ahí está este gran Star Ractor que me está dando una seguridad increíble por el gran set de movimientos que tiene, que es muy bueno. Espabila, hueso, palo, pata de ney, pollo, trono, es 10 de 10, me cago en la cola. Luego tenemos a Hotrix, el Pokémon más querido, sin duda, de mi equipo, con buceo, sofoco, llovéhojas y sentencia, que es molto, molto bene. Luego tenemos a Legón, que es el Pokémon, digamos, que aguanta más ataques, que tiene peso amoroso, que puede dolorir a cualquier Pokémon. Eso sí, suele fallar bastante, pero está bastante guay. Luego tenemos a Nera, que es el Pokémon que Pichipichai, que quizá es el que puedo quitar del equipo. Y por último tengo a Facundo, que es el mejor de este mundo y es, por supuesto, el único Pokémon que creo puede derrotar a Friwadri. Hay que jugar y tenemos a Victoria, que también es verdad que no sé si quedármelo, si no quedármelo. Me habéis puesto un montón de rutas en las cuales debo de capturar, etcétera, etcétera, pero es posible que lo hagamos antes del episodio 30, pero bueno, antes del combate contra Frigo. Pero quizá hoy merezca la pena avanzar en la historia yendo a la biblioteca, ¿por qué no tenemos que ir? Básicamente porque Frigo creo que está bastante adelantado y no me da la maldita gana de que me quede demasiado atrás haciendo un episodio de captura. Tranquilos que ya intentaré atrapar un Pokémon de cara a la pelea contra Frigo. De hecho, contra la pelea contra Frigo tengo varios Pokémon, quizá la guardería como Ninetales o quizá algunos Pokémon en el PC que puedan ser de gran utilidad. Hasta ahí puedo decir, en fin, ¡Ey! ¡Fora por aquí, ven! ¿Qué pasa, Frigite? Y me cago en la cona. Hay que decir que en lo que ahora mismo está bastante bien, o sea, estamos jodidos, hay que decirlo todo, pero dentro de lo malo, estamos bien. Lo jodidos son los combates contra Frigo. ¡Cuidado, hermano, que los combates contra Frigo dan miedo! ¡Dan M-I-D-E-N-M-I-D-O! ¿Vale? ¡Qué tonto soy, de verdad! ¡Tengo que irme! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Vale, lo pillo. Bueno, por fin estamos todos, Fola y los demás, escuchadme. Puede que ya no lo hayáis olvidado, pero mi campo es la evolución de los Pokémon. Pokémon. Cuanto más estudio, más cosas encuentro sin explicación. Pokémon que evolucionan a otros que no. ¿Qué los hace diferentes entre sí? Los que son inmaduros evolucionan y se vuelven más maduros. Y, si es así, ¿qué pasa con los Pokémon legendarios que no evolucionan? ¿Debemos asumir que los Pokémon legendarios ya son criaturas completas? Y aquí es donde entráis vosotros. Se dice que en los tres lagos de Sino viven Pokémon espejismo. Si logramos obtener datos de ellos, podremos arrojar luz sobre el proceso de evolución de los Pokémon. Necesito vuestra ayuda para esta gran tarea. Ayudadme a encontrar a esos Pokémon que se consideran espejismos. ¿Pero qué está diciendo? Pero si yo no tengo ninguna Pokédex. ¿Quién fue el que se largó del laboratorio antes de que pudiera...? ¿En serio, tío? Frigo no tiene ninguna Pokédex y llevamos como veintipico episodios. Frito, me cago en la cuna. Para ser mejores entrenadores también es muy importante que veáis Pokémon con vuestros propios ojos. ¡Claro, profesor! Esto aumentará la base de datos de la Pokédex y ayudará a su estudio. Fola, tú también vas, ¿no? De todas formas, os habría hecho ir. Bueno, hay tres lagos, casualmente vosotros sois tres. Deberíais dividiros e investigar los lagos individualmente. Maya, tú irás al lago de la verdad. ¡Como usted diga! Frigo, tú debes ir al lago, Agudeza. Tendrás que llegar a... casi hasta llegar a Ciudad Punta Neva. Ese camino es duro así que quiero que vaya alguien fuerte. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Soy el mejor! ¡Claro que sí! ¡Abuelo, tú sí que sabes! ¡Está claro que soy el mejor! Y a Fola le toca el lago Valor. Ese lago está entre Cidad Rocabelo y Cidad Pradera, si no recuerdo mal. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mama! ¿Qué ha pasado? ¿Ha parado? ¿Estáis bien? ¡Vaya más afuera, pero con cuidado! ¡Me preocupan los edificios! ¡Oh, mamá! Eh, pero la gente... ¿El pavo este? ¡Eh! ¡Fola, rápido! ¡Cuidado que puede haber réplicas del temblor! ¡Pero, eh! ¿Queréis salir de aquí? Herma... ¿Hola? ¡Ah! ¡Has sido un terremoto! ¡No ha sido mi imaginación! ¿Pero queréis salir de aquí? ¡Iros de aquí, por favor! ¡Mayday! ¡Mayday, hermanos! ¡Que puede salir! ¡Puede romperse lo que viene siendo la biblioteca! ¡Acabo de ver un libro llamado ¿Cómo sobre ir a los desastres? ¡Joder, qué coincidencia, ¿no? ¿Eh? ¡Qué coincidencia, ¿no? ¿No serás tu parte del equipo Galaxie, verdad? ¿Tú qué me cuentas? ¡Hola! ¡Estoy en la biblioteca canal! ¡Por favor, guarda silencio! ¡A ver! ¡Te quieres salir, caca! ¡Socorro! No he gritado, madre mía, qué tontería Vale, vámonos No sabía yo que los guiones o los diálogos que había con los NPCs después del terremoto eran sobre el terremoto No tenía ni idea pensaba que iban a hablar en plan de cosas normales, ¿sabéis? En fin ¡Ese temblor! ¿Eso no ha sido algo natural? Oh, mamá ¡Ey, ey! ¡Niños y adultos! ¡Acabo de pasar algo importante! Dicen que ha habido una gran explosión en el lago Valor ¡Bomb! ¡Enorme! ¡Bomb! ¡Ya está aquí la guerra! ¡Ah! Perdón, perdón ¡Abuelo! Me voy al lago, tengo un mal presentimiento Vale, es el lago Valor, creo, ¿eh? ¿Eh? Este frigo no puede quedarse quieto Fola, estoy preocupado por el lago Valor No sé lo que está pasando, así que tienes que descubrirlo Pero antes de irte tengo que decirte algo No te arriesgues demasiado Intentaremos ir allí en cuanto inspeccionemos el lago Veraz Ah, o sea, acabo de haber una bomba En el lago Veraz, perdón, en el lago Valor Y vosotros dos vais al lago Veraz Porque no queréis saber nada del lago Valor ¡De verdad! Fola, estarás bien, ¿no? Tranquila, Maya, tranquila La dio un beso en plan No me eches de menos Voy a intentar salvar el planeta Tierra Vale, perdón Se me ha ido un poco la olla ¡Vale! Utilizamos bueno con nuestro querido Facundo, el mejor de este mundo A ver, el lago es este, ¿verdad? La orilla Valor Así que tenemos que ir o a Ciudad Pradera O abajo a Ciudad Roca Creo que es mejor Creo que es mejor Pradera Creo que hay menos Menos Pokémon salvajes Creo Debería de comprar repelentes De hecho lo voy a hacer si encuentro aquí una tienda Una shop Hola, buenas tardes ¿Hay tienda aquí? ¿Hay tienda aquí? Creo que sí, ¿verdad? ¿Aquí a la derecha? ¿Aquí a la derecha? ¿No hay tienda? Sí Ya sabía yo que había tienda, por cierto Ahí hay un... Un alguien, ¿verdad? Holy moly ¿En qué puedo ayudarte? Pues quiero comprar Lo que viene siendo máximo repelente Sí, puedo comprar máximo repel Hombre, pues muchas gracias Lemao Lemao, venga 15 repelentes Me gasto 10.000 Debería de ahorrar simplemente para... ¿Qué es esto, loco? Es una tienda de madera de un coragún A pesar de ser de madera Parece rezumar una sustancia venenosa Hostia, ¿eh? En mi vida había visto eso Te lo juro, ¿eh? En mi vida Debería de ahorrar pasta Para el MTS, sinceramente Me dedico a estudiar Pokémon Que solo se encuentran en el Gran Pantano Y ya está Pensaba que me iba a dar, yo que sé Un repartir experiencia o algo así del estilo Pero no Ha sido un poco decepcionante La verdad No te lo voy a negar En fin, lo que digo Creo que tengo que ahorrar Para pillar MTS Quizá en el episodio 30 Tenga que ir a la tienda A pillar MTS interesantes De cara al comate contra frigo Hay que empezar ya, perdona A pillar Pokémon para la pena contra frigo No sé qué Pokémon tiene frigo Sinceramente no tengo ni idea Estoy bastante perdido en ese aspecto Lo cual, sinceramente es O sea, tampoco pasa nada Por no saber los Pokémon de frigo Simplemente yo creo que Con llevar mi equipo que tengo Eh, quizá Quitar al 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 Goldack Poner a A Ninetales Hay que ver qué ataques puede aprender O qué ataques ha aprendido Ninetales, ¿vale? Tenemos que sacarlo ya De la guardaría Eh Yo creo que con Ninetales Y con el equipo que tengo Creo que podría hacer una gran labor Hay que mirar también Ya en qué evoluciona O en qué De hecho Como no me voy a quedar con Goldack Mucha gente Dice que sí Que me lo quede tal y cual Mejor que Nerak Eh Sí No, la verdad Prefiero a Polerwaz Básicamente porque tiene un doble tipo Vamos a poner a A Hotrix El repartir experiencia, ¿vale? Quitemosle el repelente Porque Pero el repelente El El metrónomo Eh Vamos a quitárselo ¿Quieres cambiar, eh? Sí Ahí está Vale El metrónomo ¿Qué es lo que hacía exactamente? Porque estoy bastante perdido Potencia un momento Que se use de forma consecutiva Hostia, pues eso es el latigazo Quizá de De Slaking O sea, metrónomo puede ser interesante también, ¿eh? Pero quizá no para Hotrix Que Hotrix siempre va entre lluevehojas y otra No sé En fin Ya veremos, chicos De verdad Estoy bastante, bastante perdido Lo que hay que intentar es evolucionar A Hotrix antes de la pelea contra Frigo Creo que eso es sumamente importante Y sumamente clave Así que venga Entramos por aquí Y hay pelea a muerte Voy a pelear a muerte, no tengo duda, ¿eh? Hola, Maboa ¡Ja, ja, ja! Siguiente para de la goberdad El lugar civilizado más cercano Es ese pueblo urcho llamado Javerde Podemos pasar por allí con total impunidad Que sí, lo que tú digas, Maboa ¿No hay peleas? Sí hay peleas Sí hay peleas Mira los pobres Magikardos, tío Ojalá me pueda quedar un Magikard Magikard sí que sería un Pokémon En el cual podría quitar tanto a Goldas Como a Polirodas del equipo, ¿eh? Porque Gyarados es Dios En fin, a ver Mal con Stroma me saca un Silcun Vale, fácil, 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 fácil Tengo Sofoco y para tu casa Y esta me gano experiencia buena ¿Seguimos luchando? Pues venga, seguimos luchando a muerte Cornada, me quita una mierda Yo veo ojas Y para tu casa, Mababoa Vale, perfecto ¿Ha visto Hotrix que tiene una defensa Y un ataque especial Muy, muy, muy consistente ¿Tú quieres pelea? Ni el equipo Galaxi Puede aprovechar un Magikard Atajo de inútiles Joder, pues me lo quiero quedar yo La verdad, ¿eh? Ojalá me pueda quedar yo Perdón, un maldito Magikardo, tío O sea Ojalá, sinceramente Venga, va Otra pelea azul Activamos la Bomba Galáctica Fue impresionante La Bomba Galáctica Suena a ataque, tío Bomba Galáctica Podría ser el ataque Ese tipo Acero de la Octava generación Que se está, digamos Que debatiendo Qué nombre ponerle, etcétera Podría ser ese, sinceramente Vale, eh Houston, we have a fucking problem Hostia, ¿dónde le he dado? ¿Qué le he dado? No sé qué he hecho Le he dado sin querer al click Porque se me ha caído Lo que viene siendo el foco Y le he dado Le he dado al click sin querer Lo juro, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, hermano? No afecta Joder, he hecho sentencia, tío Seré gilipollas Vale, yo veojas Psicoataque A ver, no me rayes tampoco, ¿no? No, no me rayes mucho Yo veojas Vale, le he quitado una puta mierda Vale, vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Legón Psicoataque Que me quitan merde Aerochorro le revienta Aerochorro y pa' tu casa Vale, siguiente No he leído el Pokémon Slowkin Vale, bozarrón Un poco mierda, ¿eh? Aerochorro quizá Algo más Polla nociva No me envenena Aerochorro y pa' tu casa Vale, bien Legón suba al 35 Lo cual es genialítico Y el otro Hotrix subes Es que creo que Hotrix Debería de evolucionar A nivel 36 Pero es que no tengo ni idea Si es el 36 o el 40, tío Porque Poligon 2 Empieza a escasearme Esa es la palabra Esta meta de vida No me gusta un pelo esto Vamos a poner a Zir Yo creo Que tiene el repartir experiencia Se va a llevar a experiencia Poco a poco Cuidado porque creo que hay pelea Contra un jefe del Team Galaxy Aquí Y no el he peleado O sea, no es que Ni me he curado Quiero decir Miedo, ¿eh? Miedito, miedito, miedito A ver, Marco Nestroma De ese conductrio Vale Eh... Puta madre, ¿eh? Me cago en mi puta vida A ver, Nerak Jo, es increíble Eh... Hueso, palo Romperrocas ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y la levitación! ¡Ductría con levitación! ¿Pero qué es esto? Vale, Facundo 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 Eh... Me cago en la mamá En la mamá En la mamá En la mamá, ¿eh? En la mamá, loco Facundo sube al 35 Con Hotrix ¿Ha subido? No lo sé No tengo ni idea Madre mía ¿Qué estás hablando? Electrode Seguimos luchando Eh... Latigazo y pa' tu casa Vale, gracias Ha sido un placer Hotrix Sé que sube de nivel Evolucionará Hotrix No tengo ni idea Kingler Seguimos luchando Latigazo Pa' tu casa Eh... ¡Holy moly! Romperrocas Es de tipo roca Creo que no ha evolucionado Hotrix Me cago en mi... Mamá Eh... Hostia, ¿eh? Por un momento pensaba que perdía Madre mía Zir Me cago en la santa concha, eh Vale, eh... Vamos a pelear Peleamos, tío Tengo que ir a curar Pero es que se voy a curar Pero tiempo y la gente se enfada ¿Qué somos? Leones o fucking folanos Me cago en la cona Caberno de valor ¡Tú, a ver! La misión continúa sin problemas El líder estará muy contento Todo es para todos Y todo es para el Equipo Galaxia Me suena tu cara Eh... Bueno, es que me he pasado loco Bueno, no Eh... Sí, eh... Hola ¿Tú eres esa criatura Que entró en el edificio Del Equipo Galaxia en Betusta? ¡Buff! Ceres, debería estar avergonzada Mira que caerá ante ti Cualquiera que se ponga El Equipo Galaxia Debe ser destruido No se tonará Ni la más ligera posición Ay, que pelea Te juro que por un momento Tenía la confianza De que no había pelea ¡Lo juro, hermano! ¡No estamos de la mierda! ¡Tres Pokémon Ghostwriter! A ver, a ver Ghostwriter ¿Qué es Ghostwriter, tío? Dusnoar Joder, Ghost Ghost Y me sacó un Dusnoar ¡Hola! ¿Qué tal estás, Mapua? Cuidado, eh Cuidado Al 35 A ver, Slaking Slaking, Slaking Me intimida, tío Tiene intimidación Tiene intimidación ¿De verdad? Me rayo, eh Me intimida, tío Es increíble Vamos con Legome Salmuera Vale Vale, 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 vale Arochorro A ver lo que le quita, eh Vale, eso es más rápido Lo cual es de puti madre A ver lo que le quita a ese Dusnoar Cuidado porque Dusnoar es un Pokémon De esos que da miedecito, eh Va, más de la mitad Fuck Resplandor y hace pum ¡Resplandor y hace pum! ¡Ya está aquí la guerra! ¡Tiene que aguantarlo! ¡Togx! ¡Aguantalo, lo aguanta con el nepe! Ahora me va a hacer Salmuera, eh Arochorro Eh Houston, we have a problem Porque ya no tengo más arochorros No puedo matarlo Salmuera, no, poder oculto ¿De tipo qué? ¿De tipo polla? Eh Fuck my life Vale, vamos con Neerak Vamos con Neerak Salmuera me quita mierda Creo que son más rápidos Así que el Trueno tiene que matarle ¡Trueno! ¡Golpea! ¡Vamos! Ahí está, vale Dusnoar muerto Madre mía, madre mía, madre mía Vale, ya no está intimidado el Slaking Así que ahora el Slaking Si no me saca un Pokémon bueno y fuerte Debería de poder contra estos dos Pokémon él solo, eh Slaking, todo tuyo, Maboa A ver qué hace Roserate Joder No había otro, ¿no? Bueno, tengo vuelo, así que sí, 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 sí Tengo vuelo, joder En mi mente pensaba que no tenía vuelo No sé por qué Porque soy retrasado O sea, quizá Hola, Roserate, vuelo Somos más rápidos ¡Somos más rápidos! No lo aguanta ni a palo, Roserate Reza al dios Alfeus A todos los dioses que tú quieras Que no vas a aguantar ese ataque Ni a palo ¡Drenadoras! ¡Mira cómo esquivo el ataque, drenadoras! ¡Mira cómo lo esquivo! Va Facundo, el mejor de este mundo Se para la grabación Porque es que ni la grabación Y la cámara puede aguantar el gran vuelo Que se lleva a ese Roserate ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Se ha acabado! ¡Mam, mam, 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 boy! Vale, ya está aquí Hotregan 8-08 Punto de experiencia Cuidado, ¿se va a parar la cámara? ¿Otra vez? Uy, parece que sí No, no, sí No, no sé Mime Jr. Vale, ya está Seguimos luchando Vale, no se para la cámara Perfecto ¡Latigazo! Y este Mime Jr. Lo fallas Lo fallas, Facundo Golpe Golpeame lo que quieras ¡Latigazo! Roca, roca, bram Y este Mime Jr. Se va para el... ¡Sola! ¡Esta! Vamos, chavales Choca de esos cinco Madre mía, eh Por un momento Cuando he visto Al Dusnoir Se me han puesto Aquí O sea, aquí arriba Se me han puesto, eh ¡Ey! Tú eras muy fuerte Ahora sé por qué Perdió Ceres contra ti Y ya está ¡Ah! Incluso un comandante Como yo Solo ha conseguido ganar tiempo Bueno, no pasa nada Una criatura como tú Nunca podrá cambiar El curso del tiempo El equipo Galaxia Será con los tres Pokémon legendarios De los lagos Con su poder Que haremos un universo Completamente nuevo A estas alturas Venus ya habrá capturado El Pokémon del Lago Veraz Vale, tengo que ir al Lago Veraz Urgentemente, ¿verdad? 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 Pues sí Vamos, Facundo, hermano Vamos a hacer una visita A nuestra mamá Porque el Lago Veraz Es este de aquí, ¿verdad? Orilla Veraz Vale Ok, pueblo Hoja Verde Ahí está Hoja Verde Slaking Vuela, mamúa ¿Cómo puede volar un maldito mono? No, alguien me lo explica, tío Es que no No lo sé En fin, mamá Mamá Ay, la mamá Mamá, ¿qué tal estás? Mira los Pokémon que tengo Me alegra verte, Fola ¿Estáis viendo equipo Pokémon y tú? ¿Me dejanse un poco de hielo? Gracias, mamá Me he hecho una siesta Y me viro al Lago Veraz A salvar el planeta Hasta luego, mamá Hasta luego, hijo Estoy muy orgullosa de ti Yo también, mamá Estoy muy orgullosa de ti Y de que estés ahí viendo la tele Todo el maldito día, mamá La verdad, ¿eh? Todo el maldito día Mamá, ¿tú trabajas? ¿Tú haces algo? ¿Y papá? ¿Quién es papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Porque en Pokémon Joen En Pokémon Tercera Generación Pues sabe más o menos Dónde está mi papá Que está en el quinto hielo de generación Y tú te estás fornecando Al profesor Avedul Pero, mamá ¿Dónde está mi papá en este juego? Haré millones de comentarios Diciendo dónde está mi papá Porque yo, sinceramente, no lo sé Ni me acuerdo En fin ¡Ah, Fola! ¡Has llegado justo a tiempo! Esos poblados del equipo Galaxx Se buscan al Pokémon Legendario ¡Tienes que ayudar a Maya! ¡Maya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Combate doble, loco! ¡Combate doble, loco! ¡Lo siento! Pero no estréis en el detenerte No me rayéis No me rayéis Solo pido los rayamientos Solo pido los rayamientos Mi Focus a un Pokémon de los dos que saque Solo pido eso Vale Hypno y Mewtwo No, Hypno no Happiny He leído Hypno, tío Madre mía Eh... 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 Vale Eh... Latigazo al Mewtwo Y sentencia al Mewtwo Lanzamugre Sí, sí Lánzame lo que quieras Eh... Hotrix Lo debes de aguantar, ¿verdad? Hotrix Hotrix Crítico ¿Me cago en la madre que me parió? ¡Lo falla, tío! Me cago en mi verga ¡Lo falla, tío! ¡Lo fallas! ¿Cómo lo puedes fallar, querido? ¿Cómo lo puedes fallar, Facundo? Llevas dos latigazos fallados No me lo puedo creer La sentencia le quita más de la mitad de la vida Madre mía, Hotrix Si es que eres buenísimo Robo, repetición No puedo escapar, eh Sin lanzamugre Sin la... ¿No puedo escapar, en serio? ¿Esto es real? No es real, ¿no? No puedo escapar Me cago en mi cola Eh... Mamá, 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 voy Vale Happiny Latigazo ¡Lo falla, Trabel! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo daba por hecho! ¡Lo daba por hecho! Vale, hacer niebla Lo daba por hecho No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Vale, sentencia al Happiny Le matará Mátalo, eh Mátalo, mándalo Mándalo a tomar por el Quai La repetición así que Deja de hacer efecto En teoría la repetición Dejaría de hacer efecto Si lo mata de un golpe Que debe de Mátalo, mátalo, mátalo Muere, muere No le mata, no le mata No le mata, tío No le mata Hace repetición también al Slakkin ¡Joder, no puedo escapar! Vale, a ver Que si lanzamugre Me hace crítico al Hotrix Pierdo A Hotrix No podemos permitir eso Hazle latigazo Facundo Y mata al Mewtwo Es lo único que te pido, hermano O sea, es lo único que te pido O sea, sentencia a los dos Me la suda ¡Gracias! ¡Mewtwo latigazo! Y ese no lo aguanta ni a palos, ¿verdad? Ahí está No lo aguanta ni a palos Mewtwo pa' tu casa Genial Vale, menos mal Sentencia el Happiny muerto Vale, siguiente Ahora son dos pa' uno, eh Así que easy, peasy Vale, el latigazo Vamos a cambiar, eh Vamos a cambiar No quiero sorpresas No quiero sor... Que no puedo cambiar por el... Pero ¿Cómo es posible Que tenga el ataque de repetición Si el Happiny ya se ha muerto, tío? Si el Happiny en teoría Es el que hace la repetición Y muere Pues en teoría Los tentáculos que hacen Que no puedo acabar de Pokémon Deberían de debilitarse, ¿no? No sé Llévame loco Llévame loco Puta lógica Pokémon de mierda, tío Te lo juro, tío Te lo juro Sentencia, latigazo pa' tu casa Venga, siguiente Grobile Venga Cabezazo Zen Y Sofoco pa' tu casa Ahí está Sacao Es que se los carga de un golpe, tío Se los carga de un puto golpe Es Dios Es Dios Es lo más parecido a Dios Que he visto en mi vida Te lo juro, ¿eh? Vale Vamos con Zir Último combate doble del juego Del episodio, perdón Último, ¿eh? Último Vamos para allá ¡Pondré a tu Pokémon en órbita! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Si esta visión tiene éxito Tendremos una bonificación Bonificación de perder Bonificación de perder Porque, vamos No me vais a joder el loco aquí A ver ¿Cuántos Pokémon? Strongman Malcom A ver Dos y dos Doduo y Shaimin Venga Un legendario para variar Para variar Vale Doduo Y Patata Ignea, ¿eh? Me los cargo a todo, yo creo Me los cargo seguro, ¿eh? No me lo cargo Tajo cruzado Al Facundo Tú Tú No me des la torra Vale D-1 Y Patata Ignea Ahí está Ha fallado Ha vuelto a fallar el latigazo, tío Es lamentable Latigazo Y Puño Trueno Vale, ahí está Ahora Puño Trueno No le mata Sentencia al CIR No me quita mucho Vale, ya estaría Ya estaría, hermano ¡Madre mía! ¡Qué equipazo tengo, joder! ¡Qué equipazo tengo! ¡Me cago en la cona! ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál? Palmeo No Teniendo ataque de tipo lucha Con nuestro amigo de los niños Poliroad Diría que no merece la pena esto, ¿eh? Diría que no merece la pena esto Para nada Vale, Hotter sube al 3-8 Pero no evoluciona, ¿verdad? No va a evolucionar, tío No va a evolucionar No me gusta nada Que Porygon 2 no evolucione, ¿eh? Fuera coña, ¿eh? No me gusta nada Nada de nada Vale, lo dejad por aquí Mañana continuamos Vale, bueno, chicos Voy a dejarlo por aquí Espero que te haya gustado este vídeo Me encantaría que dejaréis un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!